¿Qué podemos jugar el día de hoy, señor? Tenemos Irelia, Katarina, Yone Irelia, Katarina, Yone A ver, es que Briar está bien, pero en la jungla Es que The Myth, The Myth no está nada bien Yo sigo baneando set porque la gente se sigue armando el pinche Hidra Voraz Y carreando el juego Vamos a jugar Yone Hoy se atrevió, ¿verdad? Voy contra una orinas de gato Sé que no les he jugado con ninguna otra skin últimamente Pero es que esta skin de Yone, tinta sombría, está muy bonita Vamos a jugar con la de Academia de Combate Una partida Ahí, güerito Vamos a ir, güerito Oye, chat Tengo un problema Tengo un problema con la PC, brother Bueno, con la PC no, que diga Tengo un problema con la cafetera, brother Cuando Yuki la desconecta O se desconecta la cafetera en general Como que no... Se pone... Abajo sale el timing de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos Y solo se va repartiendo así El timing Pam, 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 pam Y le aprieto todos los botones a cualquier botón Y no reacciona No reacciona No tiene sentido, brother El otro día alguien me ha dicho un truco Que era para desbloquearla O... Pero no sé, brother La neta Bueno, vamos a darle, gente Voy contra Yumi Yum, Yumi Oye, me había dado cuenta que ahora los pájaros En lugar de correr hacia ti Se corren de ti O sea, se van de ti Se alejan de ti, men O sea, cuando quieres pegar la Q con Yone o Yasuo No puedes Ellas son a Q Y se van para el otro lado No sé No sé desde cuándo dijeron eso Pero... Pero ya no puedes No puedes O sea, a veces que sí Pero la mayoría de veces desde ayer Pues los men... Los pinches pajaritos Se la pasan corriéndose de mí Y no quieren acercarse a mí ¿Está ahí alguien o qué? No, Skarner No hay nadie ahí ¿Lo ves? No hay ningún monstruo Los pájaros No dicen No quiero ser golpeado por ti Perro No, si tienes razón Hijo mío Había un fantasma Dentro de tu cuarto Ya voy, Skarner Ya voy Ya voy, papacito Salga, salga, salga de aquí Se juntan a los Avengers Corre Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, broskis? Oh, my gatito Brother ¿Qué es esto? Llegó toda la... La jauría Llegaron los titanes del mal Brother No me jodas, man ¿Qué pedo? Bueno, Brown El Brown mató No puede ser Es que... ¿Qué estoy viendo, man? Increíble, gente ¿A quién estás diciendo, Charac? ¿A quién estás diciendo, Charac? Tienen que sacar a mis superpoderes Y matar a todos De verdad Se va a recargar a otro tipo, man Oye, oye ¿Qué sucede, señor? Señor Skarner, brother ¿Qué sucede? Quiero saber ¿Qué sucede? ¿De qué me culpa? Es increíble Los playas del hombre Estoy muerto Estoy muerto ¿Y a quién dar su renta? Yo no lo voy a dar su renta Que sea de la verga Que sea de la verga, man Voy a jugar la partida hasta el final No me importa si tenemos una FK, man Salió una pequeña Pequen invade malo Porque hasta llegó la rata primero Yo llegué primero Que la Oriana O sea Entendería que se hubiera molestado Si yo llegaba después de la Oriana Qué un lucky, man Intente matarlo y no puedo O sea Yo entendería La Oriana Hubiera llegado primero Y luego yo hubiera llegado después Y no hubiera hecho nada ¿Sabes? Pero es que no fue ni eso, man No fue ni eso Pero es que en tu helo Nadie se va a FK Oye, Luger Es que en tu helo ¿Qué pasa esto? Voy llegando Voy llegando Abacito Tranquilo Bueno, gente Probablemente si el grass no vuelve Ya perdimos el juego Para decir Nah, Luger Pero siempre dices que Que se puede carriar Las partidas Aunque tu equipo sea FK Que hay que tener buen mental Hombre Si se te va a FK En una partida De high elo Ya valió verga Porque Los otros Cinco de otro equipo Van a aprovechar la ventaja, man Toca a ver Que se puede hacer En esta partida Porque Tenemos agraguitas A FK, man Y es que El Skarner sigue preocupado De si le están invadiendo O no, man Sigues preocupado Si te están invadiendo ¿Entiendes? Tenemos un A FK, hijo Tenemos un maldito A FK Mira, la rata Está ahí de nuevo Es que El tema es que A lo mejor Antes se podía pelear eso Y ya después Pasó un tiempillo Donde ya no se podía Y así Creo que si lo agarramos Lo puedo matar Pero no creo que Lo podemos agarrar Viene la rata Viene la rata No alcancé a pegarle En serio No alcancé a pegarle Cuidado con la rata Cuidado con la rata No tengo nada cargado Por favor Cuidado con la rata, man No, no, no Brother, brother ¿Qué haces? Yo tengo la E Para regresar Hijo mío Esto está muy triste, ¿no? Se pueden caer Muchas partidas Y yo lo sé El tema es que En estos celos Es un poquito más difícil De sacar ventaja O estompear Tres contra Uno contra Cuatro contra cinco Arriba de diamante uno Gran maestro Maestro Ya es más complicado eso Porque los otros players También del otro equipo Pues son medianamente buenos ¿Saben? Si le saco el shutdown Para mí es ward Aunque me muera, ¿eh? Aunque me muera es ward Sobre Y pensé que puede sobrevivir Pero aunque yo me muera ahí Es ward La ratita me dio más oro Cuando pues el otro equipo También juega bien, ¿saben? Cuando el otro equipo También juega bien Y todo eso, ¿no? Oye, es que yo no entiendo El Skarner ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Por favor Ayúdenme R, 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 R ¡Ay! ¡No! Casi me hago los tres, man Casi ¡No, hombre! La gente, yo les dije Yo voy a intentarlo hasta el final Que chingue a su madre el Gragas Y que chingue a su madre El pinche Skarner Neta, brother O sea Es increíble lo ridículo Que es la gente, man Y luego Es que vuelvo al tema Es como Si ustedes se dan cuenta Si fueron de lo bajo A lo mejor Si todos son súper malos O medianamente no son tan buenos Desde la selección de campeones Están escribiendo cosas muy raras Miren, gente El Swain ese Es el AIC Es el AIC enemigo Vean nomás lo que está haciendo, bro Voy a intentar ir Pero vean nomás lo que está haciendo Never surrender, bro No, no Ahora sí me rindo dos partidas Pero Esta partida no me apetece rendirme ¿Ven que me mate? Me voy, eh Me voy Me fugo Me fugo Llega la rata Pero me fugo Yo me fugo El Scanner muere más Ahí está la rata Seguro Quería usar La E Cuando la rata ya no tuviera su E Para poder ganar Este Bueno, para poder escaparme con mi E Porque la rata me iba a pegar la E Me manchoteaba Pero la reina me pegó con el combo ¿Por qué no dan de FF? Y luego la otra gente esta ¿Por qué? ¿Qué te importa, brother? Pues no queremos dar FF ¿Por qué te importa, pez? No queremos dar su render Porque somos guerreros, bro Me borraron, bro Me llegaron las R's por todos lados, man El Yoneda Que no Porque va bien Doy No Porque No Me gusta Entrar A perder LP y ya Quiero Calentar Al menos O sea Es mi primera partida Si vamos a perder Al menos calentamos Un ratito, ¿no? Como son pesados Agarre, lo agarre, gente Agarre, lo agarre Mátenlo Dejan acabar Esa es la gente que cae gorda, bro Cuando están de enemigos Es como, bro No sean ridículos, man O sea Nos están ganando porque tenemos un FK O por alguna razón así Y Acaba la partida Y ya En lugar de ponerte a escribir Que demos su render O que les dejemos acabar Es como, no sean ridículos, man Ahora, gente A ver si para la gente Despertar temprano Es igual no dormir A ver No dormí mis ocho horas A lo mejor Pero si dormí Mis seis horas Te digo que cuando estoy en stream Extensible Mi mente piensa en streamear Streamear, streamear Probablemente Probablemente no Yo siento que se tiltió y ya La última pelea, gente La última pelea, gente La última pelea, gente Oh, la última pelea, gente Lo intenté, chicos Lo intenté hasta el final Nada, la verdad es que no hay su render Por dos cosas La gente como Skarner Y como Gragas Se salen de partida Se han afectado Pierden a propósito Porque quieren que los liberen O sea, quieren ir a otra partida Probablemente el Gragas salió Y se metió a otra cuenta Y al Skarner Pesado de mierda Ese, bro Pesado de mierda Tóxico Toda la partida De Tóxico Y Acosador O sea, y vean El daño está ahí El daño está ahí Y yo sin importar Que estaba pasando la partida Estaba haciendo lo que podía Y Y bueno, a ver Vamos a subir esto Para YouTube y Facebook Para que la gente vea Qué tan basura Las personas en este elo Yo siempre les he enseñado Ah, ahí están los wards Y si alguna persona Del chat de Twitch Quiere saludito Pongan un saludito gente Para YouTube y Facebook O díganles que se vengan Para Twitch Díganles que hay en vivo Todos los días por acá Por Twitch Saluditos Estamos ahorita en esta cuenta De lo maestro Tengo otras dos cuentas En maestro Y otra cuenta En gran maestro Saludos para la gente De Tiki Toki Saludos para la gente Del chat de Twitch Que ahí aparece el chat Saluditos chicos Pero acompañan En temprano 8 de la mañana 23 de septiembre Este, acepté el Skarner Ah Espérense, espérense Me acepté el Skarner Es en el operador Por ti Gracias Faveca Bro Estás enfermo Busca Ayuda Busca ayuda Me agregó Te apuesto que no podía Escribirme Porque el tipo Tiene el chat bloqueado Estás enfermo Hijo Busca ayuda Repito Busca ayuda La razón sencilla Y fue tu falta De humildad La que costó ese game De habilidad La que costó ese game Está enfermito el tipo Broder Está enfermito Men Está enfermito Miren Bloquear Yo pensé que acepté un seguidor Broder No me gusta aceptar gente Ratita Porque lo único que hacen es Como tiene su chat bloqueado Es ir a insultar más O escribir más Broder O sea ¿En serio vino A escribirme eso? O sea Que ridículo Man Que ridículo El Skarner Pero la libertad Tu Tien Tu